La ministra de Vivienda visitó el estado de avance de construcción de los comités habitacionales de Puerto Varas. La secretaria de Estado, Paulina Zaval, visitó el avance de obras de 332 viviendas correspondientes a los comités habitacionales Michel Bachelet 1, 2 y 3 y Alegría del Hogar. Junto a vecinos, dirigentes y autoridades, la ministra Zaval recorrió el lugar donde se levanta este proyecto habitacional que fue posible gracias a la gestión del alcalde Álvaro Berger ante la Subdere que posibilitó la obtención de los casi 1.800 millones de pesos para la compra del terreno y de esta manera hacer posible el anhelo de las familias. Hoy el proyecto se encuentra en un 20% de avance en la construcción de las 332 viviendas y la ministra Zaval quedó gratamente sorprendida por el alto estándar de calidad de los futuros hogares felicitando a los vecinos, dirigentes y autoridades por lograrlo. Y cuando hablamos de vivienda con subsidio del estado bien localizada, cuando hablamos de integración social, cuando hablamos de equidad urbana, no es una poesía. Porque de verdad ha sido una lucha de muchos y una tarea de varios el poder lograr construir viviendas sociales en Puerto Vargas. Y hoy día nosotros podemos decir que tenemos viviendas sociales en la localidad de Nueva Branao con dos conjuntos habitacionales ya terminados y habitados. Tenemos Pablo Neruda acá mismo en Puerto Vargas que posibilitó la vida de familias que vivían en campamento y estos tres conjuntos habitacionales que hoy día se están construyendo que son de un alto estándar de materialidad que tienen una superficie que va a permitir ampliar las viviendas que constituyen un barrio equipado y que demuestran que hoy día las personas que nacieron, que vivieron en Puerto Vargas tienen el mismo derecho a vivir y a disfrutar de los beneficios de esta comuna. Como el conjunto de los comités Michelle Bachelet 1, 2 y 3 y Alegría del Hogar en los últimos cuatro años en Puerto Vargas se han entregado 1.500 subsidios de vivienda algo que también destacó la autoridad de gobierno y que como recordó el alcalde Álvaro Berger era algo que no se hacía antes. Siempre va a ser importante que lo visite una ministra en especial cuando hace recorrido en terreno está trabajando y conversando con la gente visitó Nueva Brauna, Juan Pablo II luego lo hizo en el sector de los comités Bachelet y Alegría del Hogar pero también nos hubiera gustado que hubiera dado un recorrido por el sector de Alto Esperanza, que también es un proyecto municipal en donde hemos estado trabajando fuertemente con cada uno de los dirigentes y por cierto también con los habitantes de este futuro lugar pero bueno, lo importante que tenemos que quedarnos es que una ministra estuvo acá respaldando las obras municipales de vivienda en donde nosotros hemos tenido un fruto importante más de 1.500 viviendas dentro de estos cuatro años cosa que antes no se hacía y eso tenemos que meditarlo y analizarlo y queremos que además la futura administración municipal tenga también la concentración de tener un sentido social de que en Puerto Varas hoy día hace falta más vivienda más terreno, más capacidad, más gestión y más corazón para con nuestra gente El Ceremi de Vivienda Eduardo Carmona destacó el trabajo de la Municipalidad Puerto Varina que propició la obtención de los recursos que posibilitaron la compra del terreno del proyecto que visitó la ministra Lo que más costó fue la obtención del terreno y aquí hay una gestión importante del municipio de Puerto Varas en poder gestionar los recursos con la subde apoyado por nuestros parlamentarios y poder comprar efectivamente este terreno Este terreno costó aproximadamente 1.800 millones de pesos que la subdere a través de la gestión municipal fue la que pudieron obtener este terreno y hoy día gracias a los subsidios del ministerio ya van en un 20% de avance este proyecto tan importante para la comuna En la medida que se está materializando este proyecto señalar nuevamente que este proyecto fue impulsado a través de la compra de terrenos por el municipio, eso es lo que posibilitó en gran parte que este proyecto se realizara como también por cierto definiría el aporte de los recursos por el Ministerio de Vivienda así que muy grado por la visita de la Autoridad Nacional del Ministerio de Vivienda para que precisamente dé cuenta de lo que se está haciendo acá en la comuna de Puerto Varas y también de un importante proyecto que ha impulsado el municipio de Puerto Varas en la administración del alcalde Álvaro Berguer La visita de las autoridades se realizó junto a las familias que serán beneficiadas quienes alabaron la rápida concreción de este proyecto Sí, también harto del avance la verdad está ya bien materializado nuestro sueño que salió bien rápido, gracias a Dios así que súper contenta súper contenta porque sé cada vez más más luego lo que teníamos pensado que no iba a salir tan luego primero la postulación y ya tener la casa aquí verla y estar adentro es súper bueno Y feliz, o sea, feliz imagínate nosotros que te puedo decir el sueño hecho realidad en poco tiempo estamos muy contentos o sea, yo en lo personal estoy feliz y una de mis hijas también tocó aquí casa, así que más feliz todavía Bueno, es bueno porque es poca gente que viene a este lugar o sea, como de gobierno y que se haya conseguido esto acá comparándolo con el con tiempo atrás cuando estaba otro alcalde acá no se nos hacían nada nos hacían vivienda toda la gente era mandada para allá para leerse entonces bueno, aquí tenemos el resultado de todo lo que se ha hecho Los vecinos esperan que en abril del próximo año estén finalizadas las obras las del conjunto habitacional Nos vemos en abril del próximo año tenemos el resultado